Hola, respecto a su domicilio, ellos en esa época, porque sí tenían libreta electoral, domiciliaban en Chuchis, pero ese domicilio tampoco viven actualmente, o sea, como, claro, se hizo una constatación fiscal, policial, perdón, en la cual se acreditó que estos acusados no residen, no tienen un domicilio fijo. Bienvenidos a un nuevo video, suscríbete al canal para más novedades. Se fregaron los Quispe Palomino, a pesar de que no se encuentran en Lima, a pesar de que no se sabe dónde viven, se instaló un juicio oral en contra de ellos, precisamente por Terrucos, y ahora se ha dado orden de captura a nivel nacional e internacional. Vamos a ver qué sucede. Por el mismo hecho que viven en la clandestinidad. Y se les ha notificado por eso a través de dictos, ¿no?, y a su abogado, este, de la defensa, ¿no?, como defensa necesaria. El tercer juzgado penal colegiado nacional resuelve. Primero, declarar reos ausentes a los acusados. Víctor Quispe Palomino, natural del distrito de Quispe Yacta, Chuschi, Cangallo, departamento de Iacucho, nacido el 1 de agosto de 1960, hijo de Martín Quispe Mendoza e Irene Palomino Altamirán, así como declarar reosente al acusado Jorge Quispe Palomino, natural de Chuschi, Cangallo, Ayacucho, de fecha de nacimiento 2 de noviembre de 1958, hijo de Martín Quispe Mendoza e Irene Palomino Altamirán. Conforme a los datos que aparecen en el autoacuiciamiento y a los que debe agregarse las características físicas descritas en un escrito presentado por la representante del Ministerio Público el diecisiete de julio del año dos mil veintitrés, para así comprenderse en la documentación que se emita a nivel de la Policía Nacional del Pérez. En segundo lugar, se declara, perdón, ambos reos ausentes en el proceso penal que se le sigue como presuntos autores directos del delito de terrorismo agravado en agraria del Estado y como presuntos autores mediatos del presunto delito de terrorismo agravado en árabe del Estado peruano y de Aarón Edgar Gómez Cucut. En segundo lugar, se declara el archivo provisional del presente proceso penal ante referido, esto es, seguido contra Víctor Quispe Palomino y Jorge Quispe Palomino, por los delitos de terrorismo agravado en árabe del Estado y terrorismo agravado en árabe del Estado y Aarón Edgar Gómez Cucuti. Hasta que los mismos sean ubicados y puestos a disposición del juzgado para su respectivo juzgamiento, disponiéndose las órdenes de captura a nivel nacional contra los citados para tal efecto. Tercero, disponer que se mantiene la defensa técnica necesaria al abogado Neitito Calla como abogado de la defensa pública asignado para el caso de los dos acusados hoy declarados reos ausentes. Muy bien. ¿Se notifica la resolución, señorita fiscal? Ok, conforme, señor directora. Gracias, doctor civil. Conforme, señorita magistrado. La defensa técnica, doctor Tito. Sí, conforme. Muy bien. Que entonces solo procederá al archivo provisional del proceso con la elección de la zona de captura que debe ser firmada en la fecha y la audiencia se instalará una vez que se les ubique a hechas personas, ¿no? Y hasta acá este resumen informativo. Te recuerdo que subimos contenido todos los días acerca de los temas más importantes del Perú. Como siempre te invito a que te suscribas al canal. No olvides activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte. Recuerda que la información es poder. De antemano, muchas gracias por tu atención y se nos da una próxima oportunidad. Hasta pronto.